... Aquí es donde leo los periódicos porque toda mi información procede de la prensa. Yo compro siempre, lógicamente, mi periódico y un periódico más que suelo ir turnando la prensa española. Ir tomando notas de las cosas que me han parecido más interesantes o cosas que creo que pueden tener desarrollo, que a lo mejor no son las noticias más relevantes. Estoy suscrito a Le Monde Diplomatique, a Le Spiegel, al Nouveau Observateur y a una revista italiana. Con eso, más o menos, sé qué es lo que está pasando, un poco por dónde van las cosas. Recorto fotografías o, por ejemplo, aquí esta foto me ha interesado. O, en fin, elementos que guardo por si tienen posibilidad de ser utilizados. La cuestión es tener el suficiente silencio como para poder escuchar las fotos. Las fotos no hay que verlas, hay que escucharlas. Y ahí es donde se producen las conversaciones que tú crees que están teniendo los que están en esas fotografías. Los textos que he ido apuntando sufran una criba, que es las paso a la página par. Y luego, digamos, una tercera criba, que a lo mejor lo hago en días sucesivos, que es ir apuntando las ideas que tienen más recorrido. Aquí hay fotografías que son ideas que están aquí, pero que todavía no he desarrollado. Luego, muchas de ellas ya se van abandonando y acaban en la papelera. Pero es un poco el material a partir del cual preparo lo que es la imagen. Se trata de dibujarlo, de buscar las manchas. En fin, esto es un proceso un poco largo. Esto puede ser como dos horas. El último proceso es elaborar el texto de la manera más concreta posible. Que no sobre nada. Ese es el trabajo quizás más difícil de todos. Ya cuando se ha acabado el dibujo, que ya te parece que no puedes añadirle nada o corregir nada, pues ya el último proceso es enviarlo a través de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!